La Corte Suprema de Delaware ratificó la legitimidad de las juntas directivas de CIRCO destinadas por Juan Guaidó. ¿Cómo repercute esto? Mira, si se quiere repercute de una manera positiva porque sigue protegiendo el hecho de que esos activos no estén en manos del gobierno. Lastimosamente los activos quedan de nuevo en manos de esta oposición que no ha hecho lo mínimo por lo correcto. La realidad es que si se hubiese inventado desde el principio una figura ad hoc para colocar una dictadura tutelada por entes administrativos y entes auditores, uno pudiese como venezolano sentir un poco más de tranquilidad porque uno conoce de qué está hecho el material de esa Asamblea Nacional y por supuesto si esa es la Asamblea Nacional, imagínate lo que ellos pueden hacer por elección directa, nombrar a quiénes dentro de qué directiva. Por nombrar dos o cuatro figuritas más o menos respetables, el resto son los socios de siempre que han ido facilitando el desastre que se ve en Monómeros, Colombia y ciertas cosas que ya han ido corriendo con respecto a lo que sucede en Houston con CIRCO. Y bueno, la producción petrolera sigue estando por el suelo. Sigue estando por el suelo, todo eso está destruido. En estos días lograron poner en funcionamiento cardón, como habíamos dicho, que iba a suceder a una producción mínima de refinación, pero lo suficiente para ir abasteciendo gasolinerías de Caracas que por supuesto las que quedarán abastecidas son las que dicen que venden combustible importado y por lo tanto habrá que pagarlo a precio de los precios internacionales que decidió el Maduro. Era parte de lo dicho en aquel entonces. Jenny, hay un punto que quiero tocar que es importante por dos tweets que hoy puso precisamente el Maduro. Hoy el Maduro pidió a la Asamblea Constituyente elevar al cargo, al rango de ley constitucional a una misión, a la misión agro, donde se encarga de la siembra y cada una de estas cosas. Vamos a poner un punto allí, este asunto de las leyes constitucionales. Bueno, nuestro país tiene leyes ordinarias, leyes orgánicas y este asunto ahora de leyes constitucionales. Esto se abrió, esta cajita de Pandora se abrió para hacer constitucional la ley orgánica de la Fuerza Armada, pues ya no es ley orgánica, sino ley constitucional de la Fuerza Armada para poderle terminar de brindar a la Fuerza Armada las empresas mineras y una gran cantidad de independencias adicionales dentro del marco de lo que es esta constitución y la futura constitución que se plantean dentro de la Asamblea Constituyente. Ahora se está llevando a ley constitucional la misión agro. Cuando tú hablas de agro, tú hablas de tierras. Cuando tú hablas de tierras, hablas de reforma y recontra reforma agraria. Cuando se habla de reforma agraria, se habla de propiedad privada. Entonces, vamos a ir sembrando dentro de la estructura de la Constitución que existe una ley que directamente puede alterar la propiedad privada. De una ley constitucional. Señores, porque aquí nadie se acuerda que la Asamblea Nacional está allí y la Asamblea Constituyente está allí. La Asamblea Constituyente ya tiene el libreto preparado. Y van tirando las píldoras sobre lo que viene. Ahí lo que les están diciendo es que la propiedad privada queda unida. Así es. Y constitucionalmente hablando. ¡Guau! Porque esa es la herramienta. Tú vienes y tú vas haciendo tu... Tú cuando vas a hacer tu autopista, tú vienes y quitas el monte, vas planando el piso, pones el asfalto. Al hacer una ley de tamaño constitucional, es que ya pintaste hasta la rayita y pusiste los faros. Porque en un tuit dice, activación del registro de los productores, pescadores, productores agrourbanos. Vamos a hacer un cruce con el sistema patria que busque el registro de estos sectores y convertir en carnet de la patria. Claro, aquí nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia en la frente. Exacto. Todo quedará dentro del marco de la propiedad social para poder hacer que nadie sea dueño de nada. Y por lo tanto, marcar el final de la independencia del individuo. Porque parte fundamental del hecho del individuo es el acceso a la propiedad privada. Pero nadie está aquí, no puede leer cualquiera. Es para desmayarse de eso. Sí, pero el país está muy ocupado discutiendo, anda tú a saber qué pendejada la ponen a pensar. Sí, los 40 toneladas de camarones que en el sur exportó a China. Eso. ¿Listo? Eso es la realidad. Ese es el gobierno sigue trabajando, por eso es que siempre hemos hablado, más de una oportunidad, que la revolución no se detiene. Si usted le puso algún tipo de pared en algún lado, ella va y toma una trocha y sigue avanzando. Avanza doctrinando, avanza afaltando el camino por una serie de leyes que vayan haciendo legal el fin de Venezuela, legal y democrático, porque también se va trabajando a nivel del CNE. Esa semana, el partido de gobierno, pronto partido único de la nación, de la revolución continuar, felicitó al nuevo CNE, recién instalado por obra y gracia del TSJ. Lo felicitó por la increíble labor que están haciendo en la incorporación de los nuevos votantes. Y entonces, todo eso sigue caminando, porque las elecciones para la nueva Asamblea Nacional que tienen fecha, cuentan cada vez con más público. Porque mientras eso funciona por parte del gobierno y por parte del partido, los distintos generadores de opinión vuelven a la gente a decirle de manera constante y cada vez con más ruido, de que es que vamos a dejar perder la Asamblea Nacional y impulsan a la gente a que acepte como correcto, y es más, un acto de lucha y de valentía democrática, ir a dar la pelea con el voto. Y se revuelve el tomado. Imagínate a mí que me lo revuelve desde el año 2005. Fíjate que yo en el 2004 yo explicaba, por el referéndum de la locatoria, escribí un artículo que se llamaba La Real de Incrucijada, y otro que se llamaba La Realidad de Realizarse al Referéndum, donde explicaba cómo iba a haber un fraude. Y hablaba de Smartmatic, hablaba de cada una de esas cosas, porque el fraude iba a ser evidente. Contra eso nada se perdió. Por supuesto, cada vez que se ha hablado aquí de la lucha democrática, uno siente un increíble asco, porque uno sabe que lo que vienen a hacer estas ratas es simplemente vestir democracia. Estados Unidos sigue estancionando. Ahora, a dos hermanos, Santiago José y Ricardo José Morón Hernández, dedicados a distribuir activos de armadura en todo el mundo, y figuran al frente de sus negocios, y también al hijo de Maduro. Sanciones económicas. Sí. Contra dos socios de confianza de Nicolás Maduro Guerra. La política... Actividades correctas del ilegítimo resumen venezolano. Sí, la política de sanciones va a seguir, va a continuar y va a seguir haciendo lo mismo. Ahogar, 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 pero como siempre hemos dicho, no asfixia y no acaba frente a la estructura que este tipo de regímenes se prepara, menos para la que se preparó en Chavir. ¿La política de sanciones es necesaria? Sí, es necesaria. ¿La política de sanciones nos da la salida? No, no nos da la salida. Eso es una realidad. ¿Cuándo se va a poner más interesante la política de sanciones? Cuando los Estados Unidos terminen de decidir que hay que sacudirse a la estructura de oposición, porque si se quiere hacer algo, hay que salir de ella. Entonces empiezan a salir los escándalos porque son el mismo hilo. Porque toda esta estructura de bolichicos, que fue toda esta camada que ayudó al desfalco de la nación, son los socios de la oposición, pues en el sentido de ayudarlos con el financiamiento y prestarles cierta logística y vestirlos. Entonces, nada más tienen que seguir viendo esas mismas paginitas, esas mismas cuentas, y van a encontrar lo mismo, van a encontrar cómo han servido para lavar, cómo han obtenido contratos, dónde están las compañías a nombres de terceros, dónde están los vinculantes, y ahí sí daremos unas sanciones interesantes también. El resto simplemente son las mismas sanciones de la misma estructura del gobierno. Cuando la veamos a la gran estructura del régimen que gobierna Venezuela, quizá el país logre entender la importancia de dejar a todo eso atrás. Este día el colegio del secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleva el arresto y enjuicimiento del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno. Vale, el socio de Guaidó Leopoldo para el 30 de abril del año pasado. Qué dolor, qué vergüenza. Oh, qué tristeza. Uno de los socios principales, uno de los socios donde estos prohombres pensaban montar el país del mañana. Como el país todavía no tiene repugnancia, repugnancia entre esta gente, repugnancia. Como el país todavía, todavía existe alguien en mi país que se refiera al guiado como presidente, que se refiera a esa estructura como algo digno de tener como oposición. ¿Cómo todavía eso existe? Es algo que yo no logro comprender. No, realmente no. Y Pompeo no se calla, porque dice que Moreno y su esposa están envueltos en una significativa corrupción y aseguró que habían recibido subornos para influir en el resultado de casos criminales y civiles en Venezuela. Bueno, por lo menos lo señalan. Mira, eso es prudente por parte de los Estados Unidos. Los Estados Unidos están haciendo su trabajo dentro de lo que queda con eso. Pero hay que recordar quién era Michael Moreno. Michael Moreno estuvo preso por homicidio. Ah, eso no lo sabía. Sí, sí, sí. Michael Moreno estuvo preso por homicidio. Michael Moreno no ha podido probar nunca los títulos que rellenan su currículo para haber optado para... 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 ni siquiera para juez. Creo que ni para juez de paz daba. Entonces, imagínatelo para magistrado, imagínatelo como presidente de la corte. Recordemos que Michael Moreno, de esta Asamblea Nacional, de este tribunal, presidente de este tribunal, tribunal a donde se ha ido a juramentar Maduro en las últimas tres oportunidades, este tribunal que ha nombrado las últimas dos directivas de la Asamblea Nacional, perdón, las últimas dos directivas del CNE, fue recibido hace nada en la corte penal, a donde Garzón está llevando el caso de Zap, fue recibido con honores y fue invitado como orador de orden, ese criminal, ese maestro. ¡Guau! ¡Qué interesante! Bueno, él no tiene que probar sus títulos y nada, porque no va la hermosa revolución. La hermosa revolución y en todo su carácter internacional, porque si la corte penal internacional tuviese un mínimo de vergüenza, porque las denuncias contra Michael Moreno están en todos lados, jamás se hubiese atrevido a invitarlo como orador de orden, ¿verdad? No, lo que pasa es que la revolución es una sola y cuida a los suyos. Seguro. Ahora el régimen de Maduro está utilizando tecnología chica para controlar aún más a los venezolanos. ¿Qué están haciendo? ¿Con monitoreo inteligente? Para eso sí hay dinero. ¡Uh! Mucho dinero y hay deuda. Ya hay deuda. Duda de que siempre cuando se hacen este tipo de cosas, hay deuda directa, por eso, para los que viven hablando mucha tontería del FMI y todo lo demás, la mayoría de los créditos del FMI siempre tienen un alto porcentaje, de efectivo. Efectivo para la inversión, de un programa, cada una de esas cosas. ¿Sabes? El asunto es que cuando tú haces este tipo de solicitudes de crédito a países, como las solicitudes de crédito que se le han hecho a Rusia, que se le han hecho a China, son solicitudes de crédito condicionadas por servicios e insumos de ese país. Entonces, nosotros nos endeudamos con Rusia comprando su COI y helicópteros y sistemas de defensa antiaéreos. Nos endeudamos no para inversión en alimentos, no para inversión en gasto social, para los amantes del socialismo, tampoco fue para eso. Entonces, nos endeudamos con China en productos de electrodomésticos, en algo de alimentos y en muchos servicios de información, en muchos servicios de inteligencia y en muchos servicios de control social. entonces, la deuda con China que pagarán nuestros hijos, nietos y todo lo demás, gran parte es para poder mantener a la sociedad sojuzgada y vigilada. La compañía china de telecomunicaciones, se llama ZTE, ayudó al régimen a crear el carnet de la patria y se han quedado con la base de datos con fecha de nacimiento, información familiar, de empleo, ingresos, propiedades, historial médico, registro de votación, ¡guau! Es mucho. Es mucho. También hay gente que cree que el asunto con China es ahorita, maduro y todo lo demás. Fíjate que esas son cosas interesantes, ¿no? Y para ponerlo en la perspectiva de algo que le suene a la gente, Huawei, Huawei. Ajá. Este, fíjate, Huawei, la primera tienda, tienda de venta directa de sus productos, fuera de China, la abrió en Venezuela. Y te estabais hablando desde hace casi 10 años. Por supuesto, Huawei vio que eso no era negocio aquí y se fueron. Las tiendas las cerraron. Pero fue la primera tienda que abrió Huawei como tienda, ellos directamente como vendedores y expositores de sus productos fuera de China. Se abrió aquí, en Venezuela. Eso no es porque era un mercado interesante porque ya teníamos más de 10 años de chavismo. Fue por los acuerdos de ir penetrando con tecnología china el proceso de telecomunicaciones, y la estructura general en Venezuela. Y por supuesto, endeudamos más. ¿Qué? Detalles. Claro. Bolívar tiene 1.684 puntos de minería ilegal en cuencas de cuatro ríos. 1.684. Es mucho. Muchísimo. ¿Es el arco minero? Eso es parte del arco minero, es parte del gigantesco ecocidio que se está cometiendo contra la tierra mira, estamos hablando de estamos hablando de la grasa de la venezolana, estamos hablando de la zona de los tepullos, estamos hablando del salto de agua más grande del mundo, más alto del mundo, el salto ángel. Estamos hablando de una tierra llena de misticismo, estamos hablando de la tierra que embrujó a Humboldt, donde Humboldt entendió que el árbol de la vida del planeta estaba allí. Estamos hablando de algo que es indescriptible, no solo en belleza, en energía, en vida y en riquezas. Lo que se hace allí es un acto criminal, absolutamente criminal. Como sabemos, de manera, eso no hay que negarlo, la minería es necesaria, las tierras raras son necesarias, muchas de las tierras raras, como hemos comentado otras veces, es minería a cielo abierto, pero nada de eso está dejando ningún tipo de ganancia en el país, no existe ningún tipo de legislación que haga que lo que esté sucediendo allí tenga un mínimo de orden, de minería legalmente estipulada, como debe hacerse la minería porque existen los mecanismos para que se... No, como todo esto es robar dentro del marco de la ilegalidad, dentro del marco del oscuro, es decir, dentro del marco del socialismo, ese es el resultado. Pero eso es arruinar ríos, arruinar bosques, arruinar todo el ecosistema. Sí, y está siendo arruinado porque levanta la bandera de la ecología, eso es muy importante, tú y izquierda, todos son los mismos, no hubo en ningún momento ninguna denuncia importante de ninguno de los movimientos ecologistas a nivel mundial con respecto a este ecocidio ni a ninguno de los salvajes ecocidios que se han cometido en Venezuela. Aparte con toda la población indígena. Esa es la parte del genocidio, porque es directamente hacia una etnia, ahí volvemos a la clasificación de cada uno de los crímenes de lesa humanidad que ha cometido el chavismo. En el caso de la etnia pemona es un genocidio específico. Bueno, cuando escucho todo lo que tienes que contar es cada vez más grande la bronca y la impotencia de no poder hacer nada y de ver que los que realmente pueden hacer algo se alían con los enemigos. Y más allá de eso, Jenny, que es quizá lo que me tiene a mí más incómodo estas semanas, el infantilismo. La necesidad de mentirse se ha hecho tan grande para el país que cualquier ridiculez le suena a la gente como si fuese algo positivo o esperanzador. Es impresionante el infantilismo de nuestra sociedad frente a la desgracia que estamos viviendo y la responsabilidad que tienen los promotores de esa pendejada frente a la realidad que estamos viviendo. Lo cierto es que el país tiene un horizonte oscuro, está allí, oscuro, pero si seguimos en esa dirección podemos cambiarla un poco. Al cambiarla encontramos que ahí hay luz y no es una luz al final del túnel, es que no hay túnel, está la luz. Está la oportunidad de desarrollarnos, de reinstitucionalizar a Venezuela, hacerla tangible. Pasa por el hecho de entender la necesidad de establecer orden. Olvídense de fantasía, el orden es un gobierno de fuerza, el gobierno de fuerza se llama dictadura, guste o no le guste a la gente. Ah, queremos venderlo con otro nombre, queremos colocarle otra cosa. Yo no soy tan ridículo como para decir tamaño de mentirota. Quizá ya mañana en el ejercicio otras personas encuentren algo porque lo que nosotros hoy, hoy yo reclamo como una necesidad y una urgencia lo va a ir viviendo el mundo en distintas partes porque este proceso revolucionario sigue carcomiendo países y por lo tanto las decisiones de esos países van a escapar de las fórmulas establecidas. de las fórmulas y d